Bienvenidos, estamos en Roblox y en el juego de Project New Time. Este juego ya me lo habían dicho un par de veces, y bueno, vamos a probarlo a ver qué tal es. Antes agradecer a los comentarios que me han estado apoyando el canal. Está Venom, que me dijo por ejemplo a este juego también y me apoyó en el canal. Y también Adolfo Shorts, que también me estuvo apoyando en el canal. Muchas gracias a ustedes dos, les mando un saludo. Vamos a seguir ahora sí. Estamos en jugar, tenemos carrera, personalizar y tenemos una tienda, a ver qué cosacitas hay. Lo poco que he visto me está pareciendo que es el juego más parecido a Project Playtime. Es idéntico a Project Playtime porque ya veo que el lobby está casi igual. ¿Qué teníamos en tienda? Tenemos el pelo, tenemos skins. Acá hay pieles, manos y agarraderas. Está bloqueado por el momento, me imagino que irán actualizándolo para poner más cositas. ¿Qué tenemos en personalizar? Podemos personalizar el personaje. Podemos cambiar el color a nuestras manos. ¿Un sombrero? ¿Tenemos sombreros? Uno de pingüino. Bueno, acá se pueden hacer cositas, ¿no? Lo voy a dejar así de momento. Tenemos la cabeza de pingüino. Vamos a lo principal. Vamos a jugarlo a ver qué tal es. Tenemos juego rápido y juego de anfitrión. Bueno, anfitrión me imagino que creas tu sola propia. Vamos a probar con el juego rápido. Aquí está mami. Le está pegando. La mata. Somos siete jugadores. Hay que darle listo. Hay que recordar que hay que darle listo con la K. Ahí está. Empezamos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué soy? Sí, soy superviviente. Vamos allá. Tenemos tres vidas. Las mini tareas clásicas de Project Playtime, el original. Es lo más idéntico, ¿no? Vamos a usar la mano. ¿Cómo uso la mano derecha? Está muy oscuro, es verdad. Está un poco oscuro, ¿no? Ahí está. ¿Qué tocó? ¿Era amarillo? Ah, sí. Ah, no. Era verde, perdón. Verde. Verde y celeste. A ver. Verde y celeste. Verde, celeste y amarillo. Sí. La secuencia de colores hay que seguir. Celeste y amarillo. Verde, celeste, amarillo, naranja y verde. Complete. Completamos. Puzzle resuelto. Más veinte hierros. ¿Qué será eso? Bueno, nuestros compañeros no. ¡Ahí está Boxy! ¿Cómo corro? Con la R... Sí, sí, sí. Con la R sprinto un poder hacia adelante. Me está siguiendo. Me está siguiendo y con mi compañero en la boca. Con esto puedo salvarlo, ¿verdad? Que sí, que sí. Lo puedo salvar. Lo mantengo, lo mantengo. No. Es que me está siguiendo Boxy. Es imposible, es imposible. ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde? Ah, por aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Que solamente quedo yo? ¿Qué pasa? Enrique, por favor, ayúdame. Somos muy pocos. ¿Qué pasó con la gente? Éramos siete. Esto va a ser imposible de hacer. Tenemos que recolectar seis partes de juguete. Y solamente somos tres personas. Esto va a ser imposible. La gente ya está en el calabozo. Bueno, lo acaban de sacar. Han liberado a Fabián. Es que somos muy poca gente. Y Boxy no deja de seguirme. No veo ningún camino. Un momento. Este mapa... Este es el mapa nuevo de Project El Time, ¿no? ¿O no? Este mapa se parece a los mapas filtrados. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se parece o no se parece? La verdad... ¡Ah, no! Me atrapó. Ay, me atrapó. Boxy. No, no, no. Estoy en el suelo. Autoreanimación. Bueno, hay una carga ahí que te va a levantar solo, pero... Demora bastante. Me quiere atrapar, pero no sabe cogerme. Ah, ¿qué acabo de decir? No sabe agarrarme. Ahí me agarró. No, me metieron al calabozo. Aquí está un mini hagi. Toma. Y bueno, acá tienes que darle a los mini haggis para que no se te acerquen. ¡Eh! ¡No se va! ¡Este no se va! ¡Pero no se va! ¡Vete! Arriba. ¡No se va! No, no, no. ¿Aquí hay otro? Que te vayas, por favor. No se van. Me mataron. No. Bueno, vamos a observar un poquito más el mapa, porque este mapa no me lo conozco. No sé si es el mapa filtrado de Project Playtime. Es que no estoy seguro. Luis Yes. Así se llama Voxy. Es el jugador controlando a Voxy. Aquí puede ser los monstruos y también puede ser superviviente. Así que eso está genial, ¿no? Yo ya estoy muerto, chicos. Voy a darle a la siguiente partida porque yo ya estoy muerto. Ya estamos aquí en el lobby. Vamos a ver si es que pongo juego de anfitrión. ¿Puedo ver el mapa? Sí. Aquí está. Tenemos el mapa teatro, el clásico mapa. Y también el mapa taller nuclear. Este mapa no existe en Project Playtime, ¿verdad? Taller nuclear es nuevo. No sé si se lo han inventado o es parte del nuevo mapa, pero creo que aquí lo adaptaron para jugarlo ya, ¿verdad? No lo sé. Vamos a unirme a un juego rápido, a ver qué mapa se me da. Y estamos otra vez con Mami. ¿Me tocará alguna vez monstruo? Yo quisiera ser monstruo aquí. Creo que es el último. Es el último. Lo van a acabar ya. Mami, por favor. Mátalo. Ahí está. Vamos a empezar la partida ahora sí. ¿Qué mapa me tocó? ¿Qué mapa me habrá tocado? Vamos a poner K para poner listo. Estamos en el lobby con estos... Con estos muñequitos. Panda amarillo. Y este va full negro. Bueno, es que literalmente está negro. Ok, está empezando. ¡Y somos monstruos! Tenemos 27 segundos para elegir el monstruo. Tenemos a Hagi. Tenemos a Mami Piernas Largas. Tenemos a Boxiboo. ¿Y este? ¿Margarita? ¡Wow! Tenemos cuatro. Margarita. No sé de dónde viene Margarita, pero... Vamos a probarlo ya que estamos aquí, ¿no? ¿Qué dice? Dice Daisy aparentemente también tenía que... Tenía una forma... Bueno, no pude leerlo, lo siento. Soy muy lento leyendo. Y somos Margarita, el nuevo monstruo. ¿Qué poderes tiene? Este es increíble. No sabía que había un nuevo monstruo. Bueno, al menos en este juego. En Project Playtime creo que no está. Creo que de hecho voy a subir en estos próximos videos Project Playtime, el original. Porque la verdad es que hace tiempo que no juego. Vamos a probar las habilidades de Margarita. ¿Qué tenemos? Con la Q deja una mini Margarita. ¿Eh? Se cayó. Se cayó. ¿Qué hacemos con la G? Es el sabotaje. Estas mini tareas ya no funcionan por 15 segundos. Aquí están. Han fallado aquí la tarea. Vamos. Vamos a poner una mini Margarita por acá. Pero se caen estas Margaritas. ¿Por qué? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí estás. Es que el negro se camufla muy bien, ¿no? Es que literal es una skin negra, lo siento. Pero es que es eso. Le doy, le doy. Ven acá. Ahí está. ¿Lo tenemos? Sí. Ven acá. Por aquí tenemos una trampilla. Vamos a ponerlo en el sótano. En el gulag. Ahí está. Sencillo, ¿no? Lo atrapas, lo llevas. Perfecto. Uy, salto bien alto. Ha fallado un puzzle. Vamos por allá. Este mapa es un poco oscuro. Espero que lo estéis viendo bien. Pero yo lo veo un poco oscuro. Ven aquí. Que vengas. Lo tengo. Lo agarro y lo llevo al gulag. Vamos. Solamente falta cheese skin. Se llama así. Ahí estás. Voy por ahí. Ha fallado el puzzle. Se fue. ¿Dónde está? ¿Estará en una taquilla? Ahí estás. Te vi. Te tengo, te tengo. El pingüino. No, se me escapa. Lo tengo. ¿Es el último? Creo que es el último. Ganamos. En cuatro minutos. Tiempo récord, ¿no? 90 de hierro y muchas cositas más. Hemos ganado la partida. Yo creo que lo voy a dejar por acá. Pero bueno, chicos, ya saben. Dale like. Suscríbanse si quieres ver más de mi contenido. Y comenten porque voy a estar mencionando algunos comentarios. Y los que me están apoyando siempre. Nos vemos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.